El senador Arnold Dobbins cuestionó la intención del oficialismo de castigar a las voces disidentes con amenazas de expulsión del partido. También señaló que es prioritario llegar a un consenso para la integración del Tribunal Electoral Partidario responsable del proceso electoral interno el próximo año. El legislador disidente también rechazó la insistencia del cartismo con la reelección presidencial, algo que podría ser tratado en la Convención de los Colorados este 29 de octubre. El vicepresidente tercero de la ANR, Javier Zacarías Irún, había anunciado que en la Convención se pedirá la expulsión del senador Juan Carlos Galaverda, quien responde al movimiento Colorado ñTT de Mario Abdo Benítez. Gracias por ver el video.